Hey que onda mi gente como están? Espero que estén muy bien, aquí soy amigo Esteban una vez más en un nuevo video esta vez con el modo historia de The King of Fighters 2006, también conocido como el Maximum Impact 2 en la versión, en el video anterior de este videojuego jugamos el modo historia con el personaje de Terry Bogart si no me equivoco, y en esta ocasión lo vamos a jugar con otro personaje que también me gusta mucho déjenme ver donde está, creo que es este, ajá, nada más y nada más que con este señor, Rock Howard que para los que conocen la historia de Fatal Fury, tengo entendido que es el hijo de Giz Howard por eso el apellido, pero él se volvió aprendiz de Terry, una mamada así, bueno, la neta no no estoy bien consciente, pero fue lo que yo entendí en su tiempo y por eso lo vamos a jugar con él ahora para que lo vean desde la perspectiva de otro personaje, ¿no? ¡Suscríbete al canal! pues bueno, para los que no saben, trato de dejarles todas las cinemáticas con los audios originales en este caso, pues no atento aquí tenemos a K-Dash para el primer combate, a ver cómo nos va este... pues según yo, el video de Terry no deje de terminar a ver si necesitan el de su historia ahhh, quería que fuera el primer perfecto de la noche ¡Hijo de la... ahhh... 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 hija de puta wey hija de puta, wey agua que sí noté fue en el... audio de otro video, wey me mame creo que se escuchó mucho el audio del juego Porque si wey, se escuchaba muy pinche fuerte el audio Y cuando hablaba creo que si, perdía un poquito mi voz Espero que esto sea mejor Bueno, este wey casi no me hace ningún combo wey Bueno, con ningún pendejo no soy ningún puto combo Y el peor también es que no estoy jugando con el de hoy Estoy jugando con los botones como direccionales wey Con la cruzeta Me necesita más cabrón wey Me canso wey, me canso de mis deditos Ay no Bueno, pues el primer combate fue con ese wey Key Dash Vamos a tocar con Máxima Yo creo que este juego está muy cortito la neta Pero está detenido, está muy chingón A mi me gusta mucho A ver como ganas nos va a ganar con este wey También la otra vez pues yo traía más la práctica Porque me la pasé jugando un rato Nada, es que me desbloqueo el personaje No mames que me van a hacer mierda wey Es que no me sale ningún puto combo wey Y si wey, es que la otra vez si me agarré jugando Yo creo que este día entero Para desbloquear Tenemos todos los personajes Ay mira Ya vi como es Es que me vuelva a salir El peor es que me vuelva a salir No me acordé porque me cagaba jugar con este wey Y como que esta juntita wey No se hace parecer parry Disculpenme si estoy pendejo wey La neta Ya nada más juego por jugar wey Y no soy experto Soy jugador de todo Y no soy experto en nada wey Todo me meto en el pinto Ay wey Ay wey pensé que me va a ser un pinche wawit Ah perro Ah se me van a salir de wey Les decía que la otra vez me agarré jugando como un día completo Para jugar con los personajes Antes de grabar Porque traía la idea de sacar el otro personaje de Terry Que se llama Wade Wolf Pues Terry wey Terry con otro pinche skin nada más Por lo que me cagó Y según yo se me bloqueaba rápido wey O sea yo me acuerdo que cuando tenía este juego Que se lo jugaba en el Play Doh En mi Play Doh con magia A lo mejor en la versión europea No se desconozco ese pego Pero entonces no estaba transmitido en el mod de consolas No había visto ese pego Ay pinche wawit Ay pensé que se me va a dar Oh no Que pendejo Eh les decía a lo mejor en la versión europea Y según yo si es el bloqueo El personaje del White Wolf Porque también lo quiero grabar con White Wolf Y depende wey si alguien comenta que lo quiere ver Rookie Get serious Ok No hay que decirle que no es Rookie No hay que decirle que no es Rookie Bueno Ahí los dejé con el perrón wey Este es el combate de Dilection Me duele mucho ganar de Terry Ay wey pensé que iba a ser el primer perfect de la nueva Y les digo wey ese personaje de White Wolf Según yo se desbloqueaba muy rápido Y creo que es el último O de los últimos Que desbloqueas Pues ya wey no se si a ustedes les interese Ver con otro personaje Pues la gente no creo que me comente A lo mejor por ahí de repente Aprovechando que puedo jugar Pues Para otros Cuantos personajes Porque dan la historia Porque saben que hemos sido el juego Oh fuck Y pues nada wey Para que se la pasen chido viendo Pero vas a hacer el juego Obviamente vamos a acabar wey Ya cuando sale el combate Sichidillos Como cuando Yo quedo mirada Yo no estoy aquí Me hice aquí Me hice aquí En verdad Pero Pero Yo soy seguro A mí Estar Para Bueno De Espero Que Mi Mamwho Però Round 1 para no perder que no me sale ningún puto combo voy voy a poder ganarle así ay pues les decía wey ya no me acuerdo en que quede pero si quieren que juguemos esta madre con otro otro personaje ya está un poco bloqueado hay personajes interesantes por supuesto con Yuri no lo jugué con Yuri no lo acabé con ¿con quién se lo acabé? porque según yo también podías escoger a la al personaje la morra que tiene las alitas de mariposa para que pueda ser la penúltima según yo también pues podías escogerle a ella wey pero ya no supe wey ya no sé si lo estoy confiando con el uno porque la una casi no lo vale y nada creo que ella es la que sigue wey me imagino exactamente con ella no sé si lo acabé con ella no sé si lo acabé con ella no sé si lo acabé con ella ¿Qué es eso? bueno se acabó ese pedo y les decía que tenía como que una percepción bien alterada de este juego pero aquí ni si se van a quedar en el personaje muy chido un ejemplo cabrona salgo No mames, que nos va a verguear, güey. ¡Híjale la verga, güey! Sería una puta estupidez que me ganara así. Ah, pues me ganó. Mira. ¡Qué pendejo, güey! A ver si no nos verguea, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo! ¡Tamón, güey! Me estoy cubriendo. Bueno, es que pendejo, discúpenme. ¡Bien! ¿Por qué es el parry, güey? ¿Por qué trata de ser un parry, güey? Es una puta mamada, güey, que me gané. Con un chingo de ventaja. Dos veces, güey. ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡Ah! Güey, qué pedo con los putos especiales, güey. No me está saliendo nada. ¡No, mamá, no, güey! ¡Cabrón! ¡Amanacar! ¡Pendejo! O sea, bueno... En esta situación, no. ¡Ay, cabrón! ¡Es un puto barry, güey! ¡Me va a verguear, güey! ¡Para qué ver que, pues, no, no entres la verdad, ya! ¡Ah, no, 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 no entres la verdad, ya! ¡Ah, no, 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 no entres la verdad, ya! ¡Quítese la verga! ¡Ay, güey! ¡No mames! Bueno, diez segundos, pero sí me podía acomodar una verguiza. S-S-Sinco. Y, por supuesto, la mujer es muy difícil. ¿Ah? ¿Estás bien? Sí. De repente, me quedo sin llorar. Bueno, ¡Gana! ¡Espera, espera! ¡No te voy a saber! No te condeno que yo te voy a decir algo de una verguza. ¡Puede! ¡Espera! Aquí es el punto de la guerra de 결과, ¿de acuerdo? ¡No te convicta! ¡Norad Around! ¡Gis Howard! ¿Qué es el hijo de los Javardos? No se preocupa. ¿Quién es el hijo de los Javardos? ¿Es que es el hijo de los Javardos? Sí. Es que es el hijo de los Javardos. Pero también es el presidente de este partido. Quiero saber que la gente se encuentra en la cabeza de los Javardos. ¿Qué es el hijo de los Javardos? ¿Qué es el hijo de los Javardos? ¿Es prácticamente un hijo de los Javardos? ¿Es prácticamente la gente se usa la espada. ¿Qué es el hijo de los Javardos? ¿Cuál es el hijo de los Javardos? ¿我知道ís igual? ¿Es posible que el hijo de los Javardos cuando llegue? ¿Es el hijo de los Javardos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué ha costado tanto tiempo, güey, se levante solo. No, 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 me va a ver ya. Güey, es que ¿por qué vergas haces el parry siempre? No, 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 no. No lo brimpeo, puta perra, wangas Que brinda lo ves Activo olojete Vítese a la verga Oh, me va a ganar un vato que eso te cojo Ay, cabrón No, pero si el tío no va a derriar, güey Se conecta Se conecta, todo machin, güey No me siento el tío, güey, puta madre, güey Por estar pensando mamada Toca repetir Que verga Es que, pero acá que haga ese parry Y no lo conecte, güey A ver, ya me hizo envergar, güey Primer perfecto y no es verbiología Que se ve mal Ahí está, güey, puta madre, güey Me tengo que concentrar, güey Si no, no le gano, puta cola, güey Nomás me hace quedar en rinco Con él, ja, licencio Son liches, pusey Son liches, perdón yo me acusaba hacer eso desde el principio nada bueno con el final con el final ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Eso hombre! ¡No te pierdas lo que te pierdas! ¿Qué haces, Ruki? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Dale, ¡No te pierdas! ¿No te pierdas? ¿Eso se debe tener que vivir para tener que vivir? ¿Eso es como un hombre que será? Es como un hombre que no tenga que vivir por ti ¡No te pierdas! ¡Pero! No te pierdas las que eres de la gente que o sea, te aguas por este Señor ¡No ag nectar por ti! No te pierdas la la vida en este momento No, 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 no. No, 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 no. Esa skin con la que salió Terry es la que yo quería desbloquear y por eso me puse a jugar como pendejo. Y ahorita le perdí el hilo y ya vieron que valió verga, perdí tres combates. Es parte del juego, ¿no? Es parte de la vida, fracasar, volver a levantarse, intentarlo una vez más y salir adelante, cabrón. Pues bueno, mi gente, ese fue el modo historia de The King of Fighters 2006 con Rock Howard. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, ¿no? Les agradecería mucho que me dejaran su like, que me dejaran un comentario. Y si les gusta este pedo de los videojuegos retos, de los gameplays. Y si les da risa las pendejadas que digo, que yo ahora siento que no doy risa, güey. Pero bueno, creo que da más risa las pendejadas de cómo juego que de lo que digo. Si les gusta algo y les gustaría apoyarme, les agradecería mucho que se suscriban. Y que den su comentario y su like. Entonces, espero. No le quiero hablar de este videojuegos de este show. Porque vamos a estar jugando algunos videos retro, vamos a estar jugando algunas campañas. Entonces estamos terminando la campaña del Modern Warfare 2 del Call of Duty. Que salió en el 2022. Por ahí vamos un poquito más adelante de la mitad. Y por ahí hay unos gameplays también de otros juegos que ya hemos jugado. Algunos sin comentario porque todavía no me anima a hablar. Pero hay muchos juegos interesantes que si los quieren ver, están ahí guardaditos. Nada más no hemos acabado la campaña del Mario Wonder. Que la dejamos en un principio. Pero en un video, no me acuerdo en cuál, güey. Les comenté por qué chingados. Creo que en el primer juego. En el primer gameplay, perdón. De Modern Warfare 2. Les comenté por qué no acabamos Mario Wonder. Y bueno, en algún punto lo tengo que retomar, güey. No me gusta dejar las cosas así inconclusas, menos en el canal. Piensen que no valgo verga. Pero, en fin. Pues ese fue el modo historia de este Teknik O'Fighter 2006. Con Rock Howard. Les recuerdo que si les gustaría que jugáramos con otro personaje. Me lo pueden escribir en comentarios y con mucho gusto lo vamos a jugar. Y pues bueno. Sin más. Yo me despido. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.